El flamboyán es un árbol nativo de Madagascar y puede llegar a medir hasta 50 pies de altura con un tronco de 2 pies de diámetro. Su nombre científico es Delonis regia y se deriva de la palabra griega garra conspicua. Hay diferentes especies de flamboyán y se determinan a través del color de su flor. Tenemos al flamboyán rojo, anaranjado, amarillo, blanco, azul y violeta. Tiene un fruto al que se le conoce como vaina, con semillas en su interior. Florece desde primavera hasta principios de otoño. Es un árbol que se encuentra alrededor de todo el planeta, incluyendo el trópico, el Caribe y nuestro Puerto Rico. ¡Conservémoslo!